Habla Fan Felino, bienvenido al canal. Aunque Tigres logró imponerse en el primer partido de la serie de cuartos de final frente al conjunto de Toluca, no todo en el club es felicidad. Pero antes, si aún no te has suscrito, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo con todas las novedades de nuestros Tigres. Tigres dio una muestra del gran fútbol que puede hacer cuando se lo propone pues no solo le dio la vuelta a un marcador en contra, sino que pudo recuperarse de un marcador adverso y terminó por golear a Toluca 4-0 y ahora ya tiene un pie y medio dentro de las semifinales. La mala noticia es que no podrá contar con Samir Caetano para el partido de vuelta en casa de los Diablos Rojos del Toluca, pues el defensor sufrió una lesión en el minuto 34 del primer tiempo y ya no pudo continuar en el partido, por lo que tuvo que salir de cambio. Oye fan, ya te dejé tu like para que no te pierdas ninguna de las novedades que estaremos publicando aquí para ti, continuando. A falta de que se hagan los estudios médicos pertinentes para poder conocer la gravedad de la lesión y el tiempo que estará fuera de las canchas, se estima que el tiempo de recuperación será de dos a tres semanas, así que se perdería el resto del torneo. Samir se une a la lista de lesionados en donde se encuentran Luis Quiñones quien sufrió una lesión en el hombro pero se espera que esté listo para el partido de los cuartos de final de vuelta, y Fernando Gorriarán, quien aparentemente sufrió un desgarre y está evolucionando bien, aunque no se sabe cuándo podrá estar de vuelta. Eae fan, deja tu like y ya ponlo en los comentarios, si crees que se va a extrañar mucho a Samir, tu comentario y tu opinión son muy importantes, hasta el próximo video.